En septiembre, una grave emergencia por el desbordamiento del río Conveima dejó sin en dónde vivir a varias familias del barrio Baltasar. PIC Noticias hizo seguimiento a toda esta calamidad y las necesidades que enfrentaban entre ellas la reubicación. Por ahora, pues allá no se puede ni pasar para meterse un lado, me tocó dejar las cosas mías encerradas porque no se puede ni pasar para allá. Comenzó a la madrugada crecer el río y pues comenzó a avanzar, avanzar y me tocó sacar a la mujer y al niño y no alcanzé a sacar las cositas y a quedarme y pues ya se las va a llevar todo con la casa. Por ahora en el Consejo de Ibagué se aprobó un proyecto de acuerdo por medio del cual el municipio busca sanear los impuestos que se adoban en un previo en el que se adelantaría la construcción de las viviendas para la reubicación. Nosotros como concejales, por supuesto, le dimos este voto de confianza a la administración municipal, pero también hacer un llamado de atención muy importante a la Secretaría de Gobierno que cuando se efectúe, por supuesto, este traslado, pues esta zona tiene que ser una zona protegida por el tema del medio ambiente y no lleguen otros avivatos o otras personas ahí a apoderarse de estos terrenos porque pues entonces no tendría sentido nosotros sacar un problema que estamos viviendo actualmente y después obviamente llegar a otro nuevo problema. Entonces creo que es de suma importancia. El paso que sigue ahorita es obviamente ya se firmó el convenio con el Gobierno Nacional y ya es un tema de trámite con el Gobierno Nacional y por supuesto gestión de riesgo que son los que van a dar estos recursos a nivel nacional. En los próximos días le estemos anunciando a los ibaguereños estas buenas noticias. Eduardo Toro, presidente del Consejo, hizo un llamado a la alcaldía para que luego de este proceso se dé la reubicación y se ejerza el control sobre el margen del río Conveima para evitar que nuevamente personas invadan los terrenos ubicados en la Comuna 1. Claro, ya es un trámite administrativo con el Gobierno Nacional, por supuesto, pero ya el Gobierno Municipal acá, Ibagué, el alcalde con el Consejo, ya le cumplimos y era por supuesto exonerar de impuestos un predio en la Comuna Nueva donde van a ser ubicadas estas familias y que por supuesto van a tener definitivamente una solución. Se espera que la iniciativa permita en el año 2023 la entrega de cerca de 150 viviendas a las personas que han sido afectadas por el desborramiento del río Conveima y los constantes deslizamientos de la zona. El convenio entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la alcaldía de Ibagué permitiría la inversión de más de 14 mil millones de pesos en la reubicación de los hogares que se encuentran en zona de alto riesgo.